muy buenos días queridos amigos como están todos espero todos estén muy bien estoy grabando solo por eso me ven así pero quería compartir con ustedes que el día de ayer estoy haciendo el mantenimiento a mi máquina barudan la esta maquinita te la amo y la adoro y surgen muchas preguntas y muchos de mis vídeos antiguos a mucha gente que pregunta con respecto a problemas con máquinas barudan para una máquina japonesa una máquina muy muy buena pero generalmente el mantenimiento por conocimiento que yo presto mantenimiento de mantenimiento a máquinas guardadoras generalmente está el mantenimiento de las dos máquinas más complejas para darles mantenimiento para mí es zsk y barudan sencillamente porque son completamente o sea no completamente pero es un poco diferente la mecánica que por ejemplo tajima es muy muy básica y el 99 por ciento de las máquinas chinas son copias de tajima entonces la mecánica es súper súper básica entonces en este problema que vamos a ver hoy no vale acotar que esto lo aprendí yo haciéndole mantenimiento a mi máquina este sin que nadie me lo dijera sencillamente no tuve esa guía bien difícil acá de eeuu conseguir técnicos de bordadoras que vive aquí lo sabe entonces el problema que yo estaba teniendo y que la gente me pregunta mira tengo una máquina barudan y pierde el tiempo es decir yo pongo a tiempo mi máquina o me la ponen a tiempo y la máquina cose bien en la aguja número 7 no importa que la máquina sea multicabezal o de repente existe y tiene una máquina de 10 cabezas y de repente estás cosiendo en un hilo hay unos hilos que no cosen y otros que no porque si la máquina está a tiempo la barra de la aguja en teoría está a la misma altura bueno resulta que barudan en el tope de la barra de la aguja arriba donde el reciprocador agarra la aguja el reciprocador es lo que hace que la aguja baje el enganche así tan y baja la aguja usa estos tapones chiquiticos mira estos tapones estos tapones rojos estos tapones rojos estos tapones se tuestan por ejemplo estaba dudan estaba dudan yo la compré este 2002 tengo como un año con ella y estos tapones que pasa cuando no tiene la máquina estos tapones la máquina no baja completo es decir no va a agarrar el hilo de la bobina aunque tú este puedas poner en tiempo la máquina en esa aguja este tapón hace que la máquina baje la barra de la aguja al punto más bajo para poder poner en tiempo la máquina que pasa con estos tapones estos tapones se tuestan son plásticos así se ven nuevos así se ven nuevos así están los que empecé a quitar ayer miren esta locura entonces qué pasa la máquina en donde los tapones están bien un tapón de estos puede durar no sé yo he cambiado tapones yo he visto un tapón de esto esta máquina nunca se le ha cambiado esos tapones estoy seguro y es una máquina que tiene 20 más de 20 años y estoy seguro que no se los habían cambiado qué pasa cuando cuando los tapones están rotos entonces no baja la aguja como entonces me cose bien en una aguja en otras no es decir me cose bien donde los tapones están bien y donde no entonces nada sencillamente les voy a dejar el link donde pueden comprar los tapones dependiendo del modelo de la baruda lo que tienen que hacer es sacar el tapón verdad se saca el tapón citó se mide y se compre los voy a dejar ahí el link en la página de barudan directamente lo venden pero los chinos también lo venden entonces viene una cajita así ver en todos los tapón citó que viene vienen todos los tapón citó así qué pasa estos tapón citó en teoría los originales o sea cuando tú sacas el tapón viejo ponen el nuevo y en caja presión no hay que echarle pega qué pasa esta me ha costado bastante sacarla porque la cuando pusieron los tapones le pusieron pega entonces le pones pega y es un problema para sacarlo porque cuando están adentro acuérdense que eso está dando golpes todo el tiempo al momento que la máquina golpea o sea porque baja pero golpea con lo que está bordando ahora va expandiendo el plástico y como expande el plástico después para sacarlo es un problema yo no recién si el tapón es chino se le puede echar un poquitico de pega en el borde de arriba no adentro como en el borde citó arriba para que pegue un poquito porque a veces no son este de buena calidad el plástico pero yo en general no lo pongo no le pongo pega entonces vamos a ver más o menos qué es lo que estoy hablando esto es lo que estoy utilizando para sacarlo es un garfio esto es para limpiar vinil vinil textil esto es lo que estoy usando miren todos los que ya he sacado miren como están todos rotos esto les quedaba solo las partes citas de adentro mira todos los que he sacado entonces quiero que vean acá todavía no los he puesto los otros empecé a poner esto miren aquí van estos taponcitos entonces si estos tapones ya van a ver aquí tengo estos así y los estoy cambiando sin bajar la este la barra de la aguja porque si bajo las barras entonces tengo que después graduar la altura de la barra de la aguja eso es otro trabajo adicional que lo graduamos con esta herramienta que tenemos acá este vídeo también lo tengo lo tengo que hacer entonces nada lo que voy a ir es que me vamos nos para hoy para acá y vamos a pasar para porque estoy de rodando la de un lado para otro y acá podemos ver si bien miren los tapones como están miren la diferencia están súper desgastados por ejemplo este tapón aquí que tú no sabes nada que qué es eso mira acá mira el desgaste que tiene esto no sé evidentemente aquí no cosa bien y evidentemente este sí que se dé déjame ver si puedo localizar el teléfono en alguna parte donde ustedes pueden ver como yo saco aquí está medio como pero en teoría vamos a tratar de sacar este lo que aquí estoy solo y es bien difícil mira lo que pasa es que éste está tan podrido mira como está podrido que ya cuando estoy tratando de sacarlo se parte mira esto me sirve y empezar a darle y ya se partió todo sí entonces a veces lo que hago ahí adentro es es que calientó la punta con un encendedor vamos a ver si lo puedo sacar acá es que no tengo donde poner el teléfono ok bueno nada vamos a tratar de ahí medio puse la cámara y lo que va a hacer es vamos a tratar de sacar este para que ustedes vean cómo lo hago esto está todo podrido aquí adentro si es estoy agarrando la aguja un poquito abajo para hacer presión lo que saque aquí estoy súper incómodo para trabajar por eso lo saqué el otro lado ayer que estaba sacando todo lo porque va a sacarlos todo y luego acá y los voy a cambiar todo desde él va saliendo por pedacitos porque está todo podrido aquí no estoy muy cómodo para trabajar tampoco una clase de ontología que se ponen echa le pega para adentro hermano y esto probablemente fueron gente baruda sin necesidad y este tiene mucho de tanta desecho por dentro entonces lo que hace lo que hago un poquito ya vamos a aprender a aprender la punta vamos a aprender la punta vamos a ponerle a punto con el calor el plástico se derrite y sale así saqué varios ayer quiero tener la máquina al pelo porque esta es una de las máquinas que mejor corta hilo que más limpio salen los bordados y ahí va ok esto está súper podría y en los que le cambié ya lo probé en lo que se los cambia la máquina queda sonando suave y citoso decir a ver cómo sale esto a ver o sea que aquí no estoy muy cómodo para trabajar tanto que ya lo terminé de sacar con el encendedor que había llegado un cliente aquí mira que ya no tiene nada entonces si mira aquí tienes el taponcito acá lo que tengo es aquí el tapón y nada ay ya que lo que tengo que hacer es ponerlo ahí a veces lo que si no lo puedes clavar un poquito aquí de un ladito un poquitico aquí la punta nada más se me cayó estoy incomodísimo para trabajar acá vamos a poner aquí y aquí lo tenemos listo miren qué belleza como queda eso entonces ahora cuando esto cose vamos a quitar esto de acá cuando esto cose aquí déjame decirlo puedo cerrar acá bueno es que no sé ya es que lo tengo visto en común mira ves esto ya cuando cose ya cose a la altura generalmente después de que le cambiamos todos los tapones ya le quité todos estos nada más me queda quitar estos cuatro ya los voy a quitar ya cuando le quitamos todos los tapones este ya tenemos que poner en tiempo la máquina otra vez preferiblemente vamos a enderezar esto así ponemos la máquina así para ver si ahí me ven este ya la ponemos a tiempo otra vez para que todo esté en altura y tenemos máquina nueva es increíble como cambia el sonido después de cambiar estos tapones este y bueno espero que para la gente que tenga barugán les haya servido este video tienen que tomar en cuenta yo les voy a dejar aquí el link de varios de los tapones dependiendo del modelo de la máquina hay unos taponcitos que son más largos y hay otros que son más cortos entonces tienen que estar seguros porque hay unos que no les van a servir a su máquina este pueden comprar los chinos pueden comprar los chinos los chinos son mucho más baratos en barugán cada taponcito de eso lo vende como en un dólar y los chinos puedes comprar este una cajita a lo mejor por 6 dólares y trae 50 bichos de eso es decir si tienes una máquina multicabesal está seguro que no tienes problema atrás porque este te va a cambiar el rendimiento de la máquina muchísimo bueno amigos los quiero muchísimo espero que les haya servido el video este siempre compartiendo información tratando de ayudarlos si tienen alguna acotación este con respecto a la máquina será bien recibido una crítica constructiva vuelvo y repito como técnico este de esta máquina tengo poco tiempo me encanta la máquina me encanta un poquito la mecánica un poquito más compleja que otras pero muy buena máquina los quiero muchísimo si es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal nos vemos mañana con un próximo video bye bye